¡Tres, dos, uno! ¡Calle 7! Inicia señoras y señores, la primera competencia de la semana. Hoy lunes en el campo de batalla de Calle 7, Panamá. Equilibrio enlazado. Y aquí estamos viendo por qué. Tiene prácticamente que enlazar el perno. Intenta en el carril amarillo Kevin, quien tiene la primera oportunidad, en el carril rojo Ross. Ahí van los lanzamientos. Ellos intentan y fallan, tienen que ser muy ágiles. Saludos a Elisin, me recuerda a esta competencia. Por acá, Ross logra avanzar. Y viene la primera campanada para el equipo Escarlata. Interesante lo que está ocurriendo porque hay un hombre y una mujer en la alineación. ¿Quién se habrá equivocado? ¿Qué? Dice Pau que se equivocaron los amarillos. Sí, ¿por qué? Sí, porque la alineación son dos hombres. Porque eliminaron a Yamodelo, salía mujer. Ah, bueno. Y por acá viene Pablo también, a ver, Ross. En los que eliminan a Yamodelo, solamente queda Moya y Ivá, porque en él se ha ido apasionado. Ok, y por acá el juez Pablo también se acerca para aclarar la situación. Ok, un tema de alineación. Al inicio era 3-3, pero se dio el tema de que se anula Yamodelo. Entonces hubo un tema ahí de comunicación con el equipo amarillo y ya solventamos el asunto. Y será dos hombres y tres mujeres sacaron al otro hombre y la alineación partirá con mujeres. Ya con condición. Ahí está, señoras y señores. Por si acaso a usted también le hizo ruido lo que estaba viendo, aquí está la explicación. Pero sigue la competencia. Ahí está, dos campanadas rojas, una campanada amarilla. Cocolin a punto de dar la campanada del empate. Mientras que Sol tiene la oportunidad por parte del equipo rojo. Se prepara nuevamente para lanzar. ¿Quién sale con la campanada? Es Zori. Con la campanada del empate. Ahora va a tratar de emparejar la situación. Esto está como empezó. No hay ventaja para nadie. Lanza Sol nuevamente. Vaya. Zori. Se toma su tiempo. Se prepara. Viene el lanzamiento. Sigue lanzando Sol. Zori. Falla. Sol. Falla también. Competencia por los primeros tiempos. Lo logra Zori. Efectiva. Y viene rápidamente. Entonces va a poner al equipo amarillo. Adelante en el marcador Sol. Sigue lanzando. Todavía no lo logra. La campanada suena del lado amarillo. Y la oportunidad ahora en el relevo es para Claudia. Sale a toda velocidad a Paz con muchas bajas en el campo de batalla para el día de hoy. Pero esto no detiene la competencia Sol. Logra realizar acá el lanzamiento de manera efectiva. Toma el pañuelo. Y va de vuelta para empatar el marcador Alfredo. Pero esto está o va a estar 3 a 3. Y Claudia, ¿quién tiene la oportunidad por parte del equipo amarillo? Claro que sí, Claudia, que está pasando por un momento de tensión bastante alto. Siente mucha presión, me lo comentaba antes de iniciar el programa. Se siente muy presionada por el equipo. Y bueno, veremos más adelante qué tiene que decir al respecto. Cómo es el comportamiento del equipo en general el día de hoy. Y continúa por acá la competencia. El señor Dimas está intentando hacer los lanzamientos. Tres campanadas de lado a lado. Claudia lo logra. Toma el pañuelo. Ahora sí. Va a darle la ventaja al equipo amarillo. Dimas teniendo dificultades en este momento. Sigue intentándolo el competidor, pero falla en reiteradas oportunidades. La pesca en la cual los competidores tienen distintas técnicas. Algunos lo lanzan como un frisbee. Otros lo lanzan tratando de simplemente encestarlo. Que es la técnica del señor Dimas. Lo logra en este momento. Así que va a empatar nuevamente la competencia. Llega Niki por parte del equipo amarillo también a hacer el lanzamiento. Pareciera que el equipo amarillo estuviera en desacuerdo en cuanto a la decisión de nominar a Ekeli. Parece que los caballeros están en contra de esa decisión. Daniel y las chicas lo apoyan. Inclusive, escuchaba palabras de Niki. ¿Qué cree, señor Alfredo? ¿Está bien o está mal? Lo que pasa es que hay que estar dentro del equipo para poder dar una opinión más acertada. Por ejemplo, estuve escuchando las palabras de Niki. Inclusive, ella mencionaba que Ekeli podría estar de acuerdo con la nominación. Ya que Claudia Tapasco ha ido a varias nominaciones. Pregunta. Ese día de la competencia hubo errores de otros competidores en otras pruebas. No hubiese sido necesario ir a un desespate en esa tercera competencia. Hay argumentos. Entonces, podría ser válido el hecho de que Ekeli está disfrutando, está por allá. Y bueno. Yo soy poco pochinchoso. ¿Dónde está Ekeli? Nada, no sé. Está de viaje. Dicen que está disfrutando. Está disfrutando. O sea, que está paseando. Está paseando. Entonces, que agarre su nominación, no pasa nada, pues. ¿Qué pasa? Además, tiene toda la capacidad de salir de una nominación. Claro. Así que no veo problema con que Ekeli esté nominada. Lo que pasa es que, bueno, hay conflicto de interés en el marco. Ah, pues todo el mundo tiene el interés de no estar nominado y no salir del campo de batalla. No, por parte de los caballeros. O de un caballero en particular. ¿Qué me quiere decir, Alfredo? No sé. Solamente digo, lanzo esa piedrita. Usted está claro. Usted acaba de dar una afirmación aseverando que hay conflictos de intereses por algo. No sé, no sé. ¿Cómo lo va a saber si se sabía hace 30 segundos atrás? Usted saque sus propias conclusiones, Marco. Toda vergüenza. ¿Qué cree usted? Yo no sé. ¿Qué estoy preguntándole? Ni idea. No. Daniel, ¿qué te compila? Yo soy poco bochinchoso, Alfredo. No sé. Yo estoy de acuerdo con el señor Marco. El presidente que si te pides de vacaciones y te nominas, chao. No puede decir nada. Claro. Claro. Nadie quiere estar nominado. Es más, yo me acuerdo que una vez Luli estaba representando a Panamá en el extranjero. Y la nominaron. Entonces. Esa sí fue un poco injusta. Claro, por supuesto. Saludos a Luli también. Uh-huh. Pero bueno, está en Cancún. ¿Ah, sí? Oh, qué bien. Pero Luli o el Kelly? El Kelly. Oh, sabroso. Fantástico. Sí. Paseando. Una vacacioncita chavre. Envidia de la buena, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué pone esa cara, Domínguez? ¿Usted quiere ir a hacer su cancunada? Soy medio envidioso. Pero le tengo envidia. Me quedé aquí trabajando. Es verdad. Que la domine, chicos. No me tengo de vuelta a la competencia. Esto está siete para el equipo amarillo. Seis para los escarlatas. El Moya. De vuelta a la competencia. Viene por acá Tapasco. Tratando de hacer el lanzamiento. Viene Claudia. Prepara. Apunta. Lanza. Tapasco. Vaya por el momento. Hace un momento el trabajo americano. Y hay que decirlo, Claudia estaba llorando Tapasco. Estaba bastante afectada. Yo pensaba que era que tenía un problema con las pestañas que le iba a poner rica. No, no. Yo pensé que también era un problema de maquillaje. Pero no. No era un problema de maquillaje. Al parecer, era problema de esos internos que pasan dentro del campo de batalla. Sobre todo en el equipo amarillo. Pero bueno. Vamos a ver. Ahora más adelante conversaremos con Tapasco. A ver qué está pasando. Lo cierto es que la competencia está en empate. Siete a siete. El número perfecto. Por acá, pero Claudia va a dar la campanada número ocho cuando Sol está lanzando. Prepara, apunta. Esta semana venimos con competencia de piscina, señor Alfredo. Competencia de piscina al estilo como a usted le gusta, como el tiempo de antes. Con estructura. También esta semana para complacer a todas las personas en casa, Alfredo. ¿La competencia es con estructuras? Con estructuras como tal, como tal cual, como era en su momento en el antiguo estudio. Así, tal cual, competencia así. Y conocimos talentos de competidores que se va a sorprender. Son muy, pero muy buenos en piscina. No es relajo, no se ríen, no se ríen. No es relajo. Tu cara no me dice lo mismo. No, descubrimos a la sirenita del campo de batalla. Usted sabe, Marco, que siempre había un competidor o una competidora que tenía una nota diferente en la piscina. Claro, claro. En esos tiempos, que era muy bueno. La nutria de agua dulce, claro. La sirenita Vanessa, eran competidores que le iban muy bien en piscina. Sori sorprendió de manera impresionante. Oh, ¿sí? Es como una anguila. Anguila está feo, pero bueno. Mejor la sirenita, la nueva. Usted sabe que ya sí hay. Es como la sirenita morenita, la nueva, la de Disney. Es rapidísimo. Le voy a decir, no había nadie que le ganara a Sori en la competencia. Te lo estoy diciendo en serio. Imagínate que un enfrentamiento donde los competidores escogían a su mejor competidor para que lo representara. Los escarlatas cogieron un caballero y los amarillos escogieron a Sori para que lo representara. A ese nivel le estoy diciendo. Oh, wow. Pero cómo ha mejorado desde la piscina de Angordón, que yo recuerdo que fue un desastre con Gustavo la vez pasada. Bueno, pero es que allá la piscina en Angordón, hay que decirlo, era un poco diferente. Acá estábamos hablando de zigzag dentro de la piscina, abajo, como se hacía en el lema. Oh, buenísimo, claro. Salto táctico en la piscina. Hay muchas competencias con tronco en la piscina. Que son las competencias que normalmente veíamos en calle 7 en su momento. Bueno, tuvimos la oportunidad. Esto lo veremos el día mierda. Ay, yo pensaba que lo íbamos a ver hoy. Yo también pensaba lo mismo. Pero Germán no le dio tiempo de editar todo el material. Pero está bien, Germán, no pasa nada. No, mentira. Los miércoles son de piscina, así que el día miércoles vamos a tener esa competencia. Acuétanos, Kevin. Daniel, queremos agradecerle al señor Dimas Oda, que le ha enseñado muy bien esta vena de enlazar. Esta situación de enlazar a la señorita Niki. Le está yendo muy bien en estas pruebas de enlazar con la soga. Gracias, Dimas. Ahí está y están llamando a Kevin. Usted escucha el grito, como cuando tu papá te llama para que entres a la casa. Es el cocó. Mira, ya quedó parado firme en la campana el Kevin. Bueno, ahí está Dimas, que también estuvo por el interior. Más adelante, vamos a ver imágenes donde Niki estuvo. Un tema de rodeo el fin de semana. Si no me equivoco, fue el día domingo donde estuvo por allá. Es lo que nos hablaba Kevin por acá. Ahí está Mónica lanzando, al igual que Kevin, Marco. Y con el botón lo que quieras de ASAP, puedes hacer varios mandados al mismo tiempo con su función multipuntos. Ya lo sabes, ¿dónde? En ASAP. Continúa la competencia, el equipo amarillo está dominando. Tienen 11 campanadas, 9 tiene el equipo rojo hasta el momento. Kevin con el lanzamiento. Y Mónica en el carril rojo. A ver, Kevin falla. Mónica con la oportunidad, falla también. Una competencia en donde el equipo amarillo ha logrado dominar de buena manera la técnica. Y Kevin va a dar la campanada número 12 para el equipo de la Fiebre Amarilla. Mónica sigue intentando. Falla. La campanada le ha dado oportunidad a Claudia Tapasco. Quien nuevamente recorre el circuito para tratar de ampliar la ventaja que mantiene el equipo amarillo en la competencia. Mónica lo logra. Allá enlaza rápidamente el perno. Va a tomar el pañuelo para dar la campanada número 10 del equipo rojo. Claudia se prepara. Tiene el lanzamiento. Muy cerca, pero falla. Le da oportunidad entonces la campanada a Ross quien se prepara. El equipo amarillo tiene dos campanadas de ventaja. Lanza Claudia. Vuelve a fallar. Ross con la oportunidad. Lanza Ross. Efectiva Ross con el lanzamiento. Se empieza a acercar el equipo rojo. Tiene Claudia. Lanza. Cerca, pero falla. La oportunidad es para Moya. Moya viene a toda velocidad a buscar el empate. Mientras el equipo amarillo todavía está una campanada arriba. Lanza Claudia. Uy, rosaba por allá, pero falla. Moya. Una oportunidad. Cerca, falla. Claudia. Oh, muy cerca, pero falla también. Moya nuevamente. Falla. La competencia se podría empatar en caso tal de que Moya logre enlazar rápidamente el perno. Claudia sigue intentando, pero todavía no lo logra. Moya tampoco. Coco, competencia de estrés. Lo logra Claudia. Y va el equipo amarillo a mantener la ventaja en manos de Tapasco. Moya también lo logra. Se mantiene el equipo rojo. Una campanada por detrás persiguiendo el equipo amarillo que se mantiene adelante. Cocolin, el capitán de la fiebre amarillo ahora con la oportunidad. Tiene el lanzamiento. La campanada roja le permite a Sol salir. Cocolin lanza. Oh, vaya efectividad el Coco. Ahora, el equipo amarillo vuelve a irse adelante. Y el equipo escarlata se que tiene la presión de tratar de dar campanadas rápidamente, Nicky. Ahora, mientras que Sol lo logra, todavía se mantiene con vida el equipo rojo. Nicky se prepara para el lanzamiento. Se toma su tiempo, pero tiene su técnica bastante bien calculada. A ver, mide con la orejita, pisa por allá y sabe el largo exacto que tiene que tener la soga al momento de lanzar. Lanza, falla. Dimas, con la oportunidad del empate, falla. Nicky nuevamente. Cerca, pero falla. Dimas, lo logra. Se puede empatar la competencia en este momento en manos de Dimas. Nicky vuelve a fallar. La oportunidad es para Mónica. Mónica, ¿cuándo entramos en el último minuto de la competencia? Señoras y señores, el último minuto de la competencia. Menos de 60 segundos para que esto finalice. Y adivine, Candela. 14 a 14, todo está empatado. Mónica, prepara, apunta, lanza, falla. Prepara Nicky. Lanzó cerca ambas chicas. Este punto es muy valioso. Lanzó Mónica y falló. Nicky gap. Nicky falló. Mónica también. Prepara Nicky. Cerca, pero no lo logra casi, casi Mónica. Preparan. Apuntan las damas. Menos de 30 segundos. Y Nicky logra anotar. Vamos a ver si Mónica le da el tiempo. Le da anotar antes que termine el tiempo. Mónica, señoras y señores, esto termina en 5, 4. Tres, dos, uno, tiempo. ¡Tiempo!